... Igualdad en el deporte, de eso saben ni mucho en el Club Deportivo Pozo Albense Femenino, un club que se fundó hace 13 años y que a pesar de haber sufrido algún que otro contratiempo debido a que no confiaban en su perseverancia, luchan cada día por tener un puesto importante dentro de la competición en la provincia y a nivel estatal. Pero llegó un día en el que nos dijeron que le dieron a elegir entre el equipo alevín de niños y el equipo de fútbol femenino y se quedaron con el equipo alevín porque yo creo que tenían el concepto como que las niñas se iban a cansar de esto. Entonces pues nosotros teníamos a nuestro entrenador Mané y a Pablo que se empeñaron en decir que el sueño de estas niñas no se iba a terminar porque no hubieran cerrado las puertas. Y se empeñaron, hablaron con gente, nos buscaron un buen esponso como es AA y formaron lo que se llama ahora el Club Deportivo Pozo Albense Femenino que gracias a ellos pues seguimos en pie y llevamos ya así pues 10 años. Pues sí, es duro, es duro y creo que nosotros estamos ahí demostrando de que no, pero pasar pasó. Pero bueno, menos más que teníamos ahí a gente por detrás que nos apoyaba, que sabía que nosotros nos íbamos a abandonar y que quisieron luchar por nuestros sueños. A pesar de los contratiempos y la dureza de los que no creyeron en estas deportistas, el club ha continuado su andadura. Pues ahora mismo tenemos la categoría senior y la categoría cadete. En la categoría cadete tenemos niñas de varias edades porque claro, la provincia de Córdoba no da como para hacer equipos de una sola categoría. Aquí nosotros para formar tanto el equipo senior como el equipo cadete tenemos que juntarnos con pueblos de toda la mancomunidad de los pedroches o incluso vienen niñas, hay algunas jugadoras que son de Córdoba. Y también estamos intentando formar lo que es, digamos, como una pequeña escuela de fútbol de niñas, para que las niñas más chiquitas tengan un sitio donde... Y es que aseguran que cada vez la relación entre el fútbol y la mujer está más normalizada. Pues yo creo que sí. Yo puedo decirte que hace 20 años no era así. Hace 20 años decían, pero ¿qué hacen estas niñas jugando al fútbol? Pero ahora yo creo que ya cada vez se ve más normal. Ya en todas las provincias hay fútbol femenino y no solo un equipo, hay muchísimos. Nosotros tenemos una categoría senior en la que estamos seis equipos. La cadete me parece que han estado ocho equipos. En fin, no es un número en abundancia, como puede ser el fútbol masculino, pero de cada vez pues se está afianzando cada vez más y se ve cada vez con más normalidad. No, siempre me han apoyado, siempre me han dicho que siga adelante, que siendo niña que siga y que nunca lo deje. Que no hagan caso. Yo, que no hagan caso. Yo, desde que he vuelto esta vez a jugar al fútbol, antes quizás escuchaba algún comentario. Y si es verdad, pues que normal, te hierve la sangre. Pero lo mejor es pasar del tema. Es que no tienes que ponerte a la altura de esas personas que consideran o que el fútbol es un deporte de hombres o que la mujer tendría que estar en tal sitio o la niña tendría que estar jugando en tal sitio. Pasa olímpicamente. El fútbol es un deporte de valores, de responsabilidad y disciplina. Algo que viene bien a todas las edades y, sobre todo, en las más tempranas, independientemente del género. Pues el fútbol da muchísimos valores. El fútbol, primero, en cuestión de aprender a competir, que es muy importante. Porque yo pienso que para muchos aspectos de la vida tienes que competir. El tema de someterte a un régimen, un régimen interno, unas normas. Luego, los lazos de unión, de amistad, de convivencia que haces que a través del fútbol aprendes. También el respeto. Tú siempre tienes unos entrenadores, tienes unas compañeras a las que tienes que respetar. En fin, yo creo que transmite muchos valores. Hombre, pues el fútbol para mí es un deporte muy importante, que, en verdad, más que un deporte es algo que te gusta, que es todos los días estar estrenando, jugar, hacer amistades. Para mí el fútbol es una actividad que me gusta, jugar con mis compañeras, nos apoyamos. Aunque algunas de las jugadoras lo tienen claro, jugar con chicos sí, pique, como en todas las competiciones. Pero después... Pues no sé, se pican conmigo. Pero luego nos perdonamos. Desde el Club Deportivo Pozo Albense Femenino, animan a todas las chicas a jugar al fútbol, independientemente de la edad. A seguir luchando por un sueño que algunas de ellas llevan al máximo nivel, ya que han sido convocadas por la selección cordobesa y andaluzas.